Estamos en la zona oeste de la ciudad de Posadas, donde finalmente llegaron efectivos de las fuerzas para desalojar a aquellos vecinos que hace un tiempo empezaron a ocupar tierras privadas y también tierras de la EBI. Por parte de ellos hay desesperación, no saben qué pasa con sus cosas, con sus casas, incluso algunos de ellos tienen familiares allí dentro porque no se puede pasar, no permiten que nadie pase ni caminando ni tampoco en vehículos. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada, hay mucho hermetismo con toda esta situación y el desalojo se está llevando a cabo precisamente en este momento. Yo tengo a mi hijo allá del otro lado y él me llamó a las 5 de la mañana diciéndome mami, me dijo vino la gendarmería, quiere que saque nuestra casa y bueno, yo le dije bueno tranquilízate nomás que yo voy ahí para ayudarte a sacar la casa como él es solo y yo vine acá y los policías no me dejan pasar, no dejan pasar a nadie a ayudar a la gente que está allá y no sabemos ni cómo están, pero lo que sí que de acá estamos mirando que están sacando las casas, sí, pero bueno, vamos, nosotros lo que necesitaríamos que el defensor del pueblo, que él vino una vez y le ilusionó a ellos, le dijo hagan nomás las casitas, quédense tranquilos ahí y ahora qué pasó, viene gendarmería, viene policía y tiene que sacar toda la pura, las cosas y las cosas no es así porque no se encuentra todo el balde, las cosas se compra para tener. Y al principio vino el defensor del pueblo, habló, dijo que de ahí no le iban a sacarle a nadie. ¿Quiénes viven ahí de sus familiares? Tengo mi hermana con tres criaturas, tengo mi hijo también y bueno, ellos hicieron la casita, todo ahí para, como le dijeron que podían ahí hacer su casita, pero al final ahora vienen y le quieren sacarle las cosas así a la fuerza, viste. ¿Usted vive ahí? Sí, vivimos ahí con mi familia, tengo tres chicos y hoy justamente temprano vinieron con la orden de desalojo, yo estaba con mi hija en la escuela, mi esposo me llamó, me dijo que hay orden de desalojo, traer, martillo, tener herramientas para sacar las cosas, me dijo. Yo vine pero nos dejan pasar para sacar las cosas y yo quiero recuperar, le dije a él, quiero recuperar aunque sea las chapas porque mucho sacrificio para nosotros. Y desde que nosotros estamos ahí, ninguno bajaron para hablar con nosotros, eso, estamos a la deriva, totalmente sin... ¿Su esposo está en aquella zona? Sí, y hay mucha gente, chicos que temprano van a la escuela, van de ahí. Muchos no creen, pero sí, realmente los que estamos ahí sabemos la situación. Pero hoy llegó de sorpresa, sí, fue una sorpresa para todos. Y nosotros lo que ahora necesitamos es que alguien baje a hablar con nosotros, porque hay gente que realmente necesita, hay mujeres embarazadas, hay chicos, hay personas adultas con discapacidad y necesitamos que alguien baje. Y la gente está decidida de armar su carpa acá, porque todo lo que está acá, no tienen una... vivían en alquiler o... Sí, se necesita la ayuda de los políticos, que cuando ellos están en... ¿Cómo es? Cuando necesitan nuestro voto, ellos están presentes, pero ahora que le necesitamos ellos no están presentes, pero que después no se quejen cuando no les demos el voto a ellos. Hoy necesitamos que estén presentes acá, que pongan la cara y nos vengan a apoyar. Necesitamos de él como del defensor del pueblo, porque hay mucha gente que necesitan en este momento ayuda, porque eso como ya dijeron las compañeras, hay chicos, hay mujeres embarazadas, gente discapacitada, hay mucha lucha acá que tenemos nosotros desde que entramos acá, porque siempre aparecen con un cuento y después salen con otro, y ahora que necesitamos se lavan la mano y esto no es así. Necesitamos de ellos ahora que nos apoyen. Así cuando ellos piden el voto para ellos, estamos nosotros. Señora, ¿dónde van a ir a vivir ahora? Y bueno, y nosotros estamos por hacia acá el acampado, acá, como en el puente, porque no hay otro lado donde vamos a ir. ¿A dónde vamos a ir? Fíjense cómo están todas las cosas, fíjense cómo están. ¿Dónde vamos a ir? Las personas que no tienen dónde estar, lamentablemente, tienen que estar acá en la calle, no hay otro lugar.